Este padre de familia está muy preocupado porque sus hijos podrían quedarse sin seguro médico, ya que los cubre Healthy Families. Yo no puedo pagar un seguro para mis hijos. Es importante para mí tener Healthy Families. En dos días, la decisión de la Corte Suprema determinará los efectos y ajustes a la Ley de Salud de California que el gobierno estatal ha propuesto para salvar su déficit presupuestal. Lo que sí significaría si la Suprema Corte anula la ley es que California perdería más o menos 12 billones de dólares de ayuda federal. Y eso es algo que en este momento nuestro Estado realmente necesita. Muchos programas de salud están en riesgo. En todos niveles de aseguranza, incluyendo el Medicare, aseguranza privada, la aseguranza del trabajo, el medical. Por citar un ejemplo, los beneficiados de Healthy Families podrían desaparecer o cubrir el medical. En otro tema con Healthy Families, hay como 900 mil niños que están inscritos en este programa. De los 900 mil niños, como 400 mil niños son latinos. Que no vaya a quitar Healthy Families porque nos haría un gran daño a nuestros hijos. Lo que más le preocupa a las familias latinas es quedarse sin seguro médico. Así que Noticias 62 va a estar muy al pendiente de esta determinación y mantenerlo obviamente informado. Desde Los Ángeles, Rosa María Orbach, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.